En la granja de mi pillo Hay unas vacas que hacen mu Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu, mu En la granja de mi pillo Hay unos gatos que hacen miau Con un gato acá, otro gato allá Miau, miau, todas hacen mu Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu En la granja de mi pillo Hay unos gatos que hacen cuac Todo un gato aquí, otro gato allá Cuac, cuac, todas hacen mu Un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todas hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu En la granja de mi pillo Ia, 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 iau Hay unos gatos que hacen be Ia, 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 iau Una oveja aquí, otra oveja allá Be, be, todas hacen me Con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu En la granja de mi pillo Ia, ia, iau Hay unos gatos que hacen guac Ia, ia, iau Con un perro aquí, otro perro allá Guau, guau, todas hacen mu Una vaca aquí, otra vaca allá Be, be, todas hacen me Con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todas hacen cuac Un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todas hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu En la granja de mi pillo Ia, 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 ia ¡Scríbete al canal! 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 En la cama nada de saltar Un molnito saltaba en la cama Se calló y se hizo un chuchú Y el cato le dijo a la mamá ¡Besos monos a la cama ya! 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 ¡Besos monos a la cama ya!